Buenas señores, bienvenido a un nuevo video Hoy vamos a probar ShenRow de Tui Remastered Yo se que el ingles de Harvard es la hostia Así que dicho esto Vamos al lio Bueno, la intro del juego ya Es impresionante Ya, ya, con eso salta el copy Bueno, han copiado Bueno, la intro de la guerra de la galaxia Señores Bueno, bueno, bueno La historia de la humanidad Eh, a ver, yo sé que está un poco coñoso Así que, vamos a hacer una cosa Voy a pasar esto a cámara rápido, ¿vale? Para que no os de coña eso, ¿sabes? Así que, vamos al lio Madre mía, por fin Sí, se hizo la luz A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, bueno, bueno Empezamos peleando a un hombre de color De color niga Bueno, bueno Ese, me mola el peinado que tiene O sea, en plan un poco Bueno, ¿qué cojones? Madre mía Madre mía, la droga, chavales Eso, nunca debéis tomar ese refresco ¿Vale? Es un consejo de vuestro youtuber favorito ¿Qué coño? Venga Un Kamehameha La hostia, tú Eso Ah, que hay un anuncio Bueno, por si alguien no sabe De qué van los Enduro 1 Son como GTAs, ¿vale? Pero un poquito más Un poquito más grasosos, ¿no? En plan, un poco más loco Se ponen cabezas así de grande Un poco absurdo, ¿no? Bueno, 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 bueno El parkour chavales de 2001 Vale Bueno, bueno La sensibilidad A menos 4, ¿eh? Madre mía la sensibilidad, tú Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando ahí? Vale, uno menos A ver, aquí Vale, ese es nuestro compañero Acabamos de pegar 3 tiros, ¿sabes? Hostia, tú Bueno, bueno, bueno Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos ¿Cómo se recarga? Hostia, que he guardado Que he guardado la arma Ay, Dios mío, espérate Vamos a comérnoslo, esto Venís, puto Una escopeta Te he explicado Venga, venga Venga, va a tu casa Empaca, empaca Toma Hostia, chaval Ha explicado Esto es un rehén, ¿vale? Esto supuestamente no se puede matar Pero yo soy buena gente O sea, yo intento matar siempre A gente que encuentro O sea, porque me ha sortado 129 dólares Así que no está nada mal Siempre que encuentre un rehén Matadlo, ¿vale? ¿Vale? ¿Dónde están? ¡Hostias! Y yo, 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 y yo Vamos a que armando, vamos a que armando, vamos a que armando ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero estos qué son, tío? El FBI, tú Hostia, tío Pero que están arriba y todo, tú Pero esto, ¿qué es? Me molaría que me dieran un arma bastante graciosa Oh, bueno, bueno, bueno Que tenemos aquí un helicóptero ya Ya este es el chiste de Del videojuego, ¿no? El videogame ya aquí Aquí ya se está poniendo un poco grasoso, ¿no? Ah, bueno, que tiene Que tiene arriba la vida, ¿vale? Lo estáis viendo ahí arriba la vida, ¿o no? Pues es que va a salir toda la vida, ¿no? ¿Se ha muerto? ¿Nos ha matado? Bueno, pedazo de suerte que ha pegado Me encanta la cabeza que tienes, ¿eh? Bueno Vale, pues parece que Tenemos que escapar de aquí A puñetazo Eso está bastante bien Porque implica que Somos una persona bastante fuerte, ¿no? Mira, aquí viene más gente A ver Esto que estamos haciendo Esto es de golpear aquí A una pobre mujer, ¿vale? En plan así Que está ya muerta, ¿no? Esto no se puede hacer, ¿vale? Así que ya os digo Cerrad los ojos, ¿vale? Y no miréis ¿De acuerdo? Es un poco violento, ¿de acuerdo? Corre, corre ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Señora! ¡Señora! Madre mía La puntería de De una anguila, tú Bueno, espérate Que yo también tengo una puntería Vamos, estamos jugando en el normal Y yo no sé qué puntería tienes Tiene la puntería de mi abuela, tú ¡Ay, Dios mío! Vale Tenemos que pirarnos de aquí, ¿no? En plan O sea, yo voy sin camiseta Madre, soy un chulo Madre y la hostia Que se acaba de llevar Ah, bueno, espérate Que ahora estamos cayendo en picado, ¿vale? Bueno, 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 bueno Esto ya es muy peligroso Bueno, 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 bueno ¿Pero esto qué es? Ah, bueno, bueno Espérate Que hay que disparar a los tíos Mientras que caemos Con otro enemigo Agarrar nuestra Que la hemos supuestamente matado Y tenemos que matarlo Bueno, bueno, bueno Esto ya es Esto es el chiste de Del videojuego Ya os digo que Es un juego un poquito absurdo, ¿eh? La verdad Míralo, míralo Cómo baja Pero bueno ¿Cómo es? ¿Dónde va? Míralo, están sentados Y tú, o sea Caen sentados Estoy en plan Hola, buenas tardes Un cafelito Míralo, míralo Lo bueno es que En plan Me están disparando Pero me quitan una mierda O sea No sé si es porque El tío está súper topado O O es así en el juego Madre mía, tú Bueno, bueno Ah, vale Aquí ahora toca esquivar cajitas ¿No? En plan Que no nos peguemos hostias Como por ejemplo ahí Que no hemos metido Un carajazo ¿No? Vamos Vale, pillamos a la compañera En plan Putísimo Vamos Estaría bien Un poquito analizada A la hora de abrir Paracaídas Porque viene un avión De cara a nosotros Atención señores Acaba de tirar a la tía Tenemos que disparar Al avión Nos metemos Por el avión Le damos un caretazo A ese La maleta Madre mía Madre mía Pero A ver Aquí ya se han flipado Está muy guapa la escena Pero aquí ya se han venido Un poco arriba Y coge un paracaídas encima Aquí ya se han colado Bueno Mirad la ciudad Que guapa En plan Hay un Un cartel Un poco Llamativo De unas señoritas Haciendo unas cosas ¿Vale? Aquí tenemos 30.000 tíos Que están cayendo Que nos quieren matar ¿Vale? Lo normal En plan Lo que te pasa Un día Cuando te levantas temprano Y dices Hostia ¿Qué puedo hacer? Me tiro un avión Cojo Abro un paracaídas Mientras que reviento Al otro tío Y me tiro un paracaídas Luego aquí Volando Y mato a toda esta gente En plan guachi ¿No? Madre mía Como caemos ¿No? No sabemos aquí Nosotros Superman Me encanta Me encanta ese coche ¿Lo habéis visto? El coche de la derecha Ha pasado un Ha sido unas cosas Bastante perturbadoras ¿No? Vamos Tenemos que coger a la compañera ¿Eh? Nos da tiempo y todo Vamos de sobra Tened en cuenta Que esto es un videogame ¿Vale? En la vida real En la vida real Y tú hubieses matado 37 veces La que vas a llamar Healy Bonito Vale Pues nada señores La hemos completado ¿Eh? Pues bueno señores Creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Más o menos pues Hemos visto las primeras impresiones Del juego Aquí ahora nos han sortado Una zona bastante Bastante bonita ¿No? En plan Me gusta Me gusta esta zona Está bastante Bien adornada Así que nada señores De esta zona bastante sexy Nos despedimos Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que podéis comprar el juego En consola y todo Ya que ha salido Casi en todas las plataformas Creo Y nada como siempre Espero que os haya gustado Mis primeras impresiones Y nos vemos en la próxima Guapos Guapas Adiós Vibri Guapas 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 Guapas